Ponerse en marcha, ponerse en camino, caminar con Jesús, requiere, tanto para los jóvenes como para los adultos, una capacidad de admiración de la belleza, de la naturaleza, de las dificultades, de la ruta, del camino, como pasa en la vida. A esos jóvenes yo les diría que vienen también de hogares que están marcados por diferentes heridas. Entonces, tus padres no son perfectos, tus padres no son expertos en psicología, en medicina, en tantas cosas, porque también ser padre se va aprendiendo con los mismos hijos. Y no hay padre que, amando a sus hijos, no le produzca alguna herida, que después él mismo tiene que aprender a superar con la autoformación, con la búsqueda de ayuda, pidiendo consejos, y sobre todo dándose cuenta, y este es el proceso que un joven lleno de fortaleza, de entusiasmo, de salud, que se lleva todo por delante y que cree que la vida le sonreirá siempre, es natural que así suceda, porque si los jóvenes se nos deprimen, entonces ya es como que no tenemos futuro, ¿verdad? El joven tiene que ser emprendedor, tiene que buscar salida, tiene que no contentarse con lo que le dicen, tiene que experimentar el sufrimiento. Es un misterio que Dios llama a vivir a la juventud, incluso a la juventud que se equivoca, incluso a la juventud que peca, porque también para el pecado el cristianismo tiene una respuesta. Jesucristo es la respuesta incluso para las debilidades más profundas de nuestro ser.